Hasta la lluvia y de regreso, contentas nos despedimos, que si Dios nos va a saludar, a cantar te volveremos. Que a los asturias nos guían, que en el cielo hay una estrella, y tu pichón verá como en la parroquia alegría. Con alma y de corazón, cremonos de rodillas, viviendo a nuestro patrón, que nos dé su bendición, te perdimos con el anhelo, y son de la correcía, que nos des tu bendición, que nos dejó, que nos dejó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!